¿Es el mismo discurso o hay algo diferente? El estadio seguramente se va a llenar, la victoria de los dos clubes, la exposición, entonces eso lo hace diferente a nosotros, cada uno de los partidos lo encaramos como finales y le transmitimos el máximo para que el jugador pueda adaptar todo en cada uno de los partidos. ¿Qué tal, profe? Andrés Espinoza, de Salud de Radio Diblu. Profe, en lo que usted conoce ya el campeonato nacional del fútbol, el balompié ecuatoriano, ¿usted cree que este partido, Liga Barcelona, llega a ser el partido más importante del país? Gracias. Es difícil, ¿no? Yo creo que está así, no voy a decir que es el uno ni el dos, pero está entre el uno y el dos, ahí le doy para que elijan ustedes. Pero sí, sin duda son de los partidos que están en el top, de los más importantes, por lo que son las dos instituciones, por la historia que tienen, y por lo que generan en el público, eso está claro. Así que, bueno, más bien, te contesto la pregunta. Buen día, profesor. Ayer el jugador Hernán Barcos declaraba en una entrevista y decía que el sentimiento, lo que se comparte acá a la interna de Liga es que se debe hacer respetar el estadio de Liga Deportiva Universitaria, en referencia a los 21 años de invicto que mantiene ante Barcelona. ¿Eso es lo que se, el sentimiento general del plantel, lo que se comparte, lo que se conversa, que se tiene que hacer respetar el estadio, Rodrigo Paz? Bueno, nosotros, cada uno de los partidos nos vamos a muerte, y este no va a ser la excepción, dado que hay una historia que te obliga, y la tenemos clara, y la asumimos, y bueno, trataremos de que, bueno, que se pueda mantener la historia. Esa es la realidad, lo que queremos, pero sabemos que también que tenemos que pensar solo en eso, tenemos que pensar en mirar el objetivo nuestro, que es acortar diferencias, y tratar de llegar al final de esta etapa, con posibilidad de poder ganar la etapa. Más bien, eso creo que tiene que ser lo primero, después lo otro, y hablar que está claro, es algo que no necesitamos decirlo, sino que nos hace sentir la gente en cada lugar que estamos, cada vez que nos encontramos con un hinchas de Liga. Profe, ¿cómo le va? Diego Valencia, de los medios públicos. Profe, cierto es, han habido puntos muy altos de emoción en cuanto al funcionamiento de ciertas individualidades en el equipo, el caso de Barcos, Gavarini, seguramente Rodríguez, Franklin Guerra en la defensa, al final capaz hasta terminamos nombrando a todo el equipo. Pero en función del equipo, precisamente, no existe un funcionamiento que convenza al menos a la mayoría. ¿Cuál es la evaluación que usted hace hasta el momento? ¿Ha terminado de convencerse usted de este funcionamiento, Cofe, que a la postre sería lo más importante en la final, que ustedes y su equipo se convenzan? No, nosotros estamos buscando mejorar. Es verdad que quizás que, aparte del juego, estos últimos dos partidos no fueron los mejores con respecto a los anteriores. Habíamos tenido momentos buenos en partidos anteriores, estos fueron menos frecuentes, pero hay diferentes motivos que pueden explicarlo, ¿no? Los rivales juegan, quizás nosotros veníamos una seguidicia importante, pero ni hablar que no nos quedamos con eso, sino estamos tratando de mejorar porque creemos que es la forma de que nosotros tengamos posibilidad de pelear la etapa. Pero sí también tenemos que destacar las cosas muy buenas que hicieron, ¿no? Porque por algo el equipo ha ganado, por algo el equipo hoy está en la posición que está, y si analizamos todos los partidos de este campeonato, no hay ningún equipo que le haya sido fácil a nadie. A todos les cuesta, y todos los equipos que hoy compiten con todo, entonces también tiene una dificultad. Pero sí somos conscientes que hay que mejorar en algunos aspectos, y los pobres también lo tienen claro, y estamos en busca de eso, ¿no? Gracias, profe. Profe, ¿cómo está, Pablo? Buenos días. Luis Fernando Eras para Canal 1 Internacional. Usted hablaba que hoy empiezan a planificar ya el partido contra Barcelona, y lo han dicho todos los colegas, es un partido con una historia diferente. ¿Se lo planifica de otro modo? ¿Es una manera diferente de trabajar esta semana? Y la otra pregunta, en el partido ante Macaraz salió expulsado Alfredo Intriago, quien ha venido siendo titular en una larga etapa con Liga. ¿Es una baja bastante sensible? ¿Quién podría ser ya su reemplazante? Lo que ha pasado, profe. Gracias. Sí, nosotros, o sea, de lo que hacemos en una semana normal no vamos a variar. Porque imagínate cada una de las semanas que planificamos para ganar el fin de semana, lo hacemos con el máximo de concentración, de atención, y buscamos debilidades y fortaleza al rival, y a partir de ahí estamos de planificar el partido, ¿viste? No va a ser la excepción. Lo que sigue, no obviamos lo que significa que hacia afuera, para la gente, para todo este partido, eso está claro, pero el énfasis va a estar en un 100% como siempre. Después, bueno, en su instituto tenemos algunas opciones, pero todavía no queremos adelantar, empezamos la semana, creemos que jueves, viernes, ahí ya vamos a tener algo, ya prácticamente definido, que tenemos una idea, así que no, tenemos una idea, pero todavía no podemos confirmar, si no, entre jueves y viernes, ahí, que sí, tendremos más claro. Prueba, prueba, prueba. Prueba, prueba.